Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cuarta feria internacional del libro de los universitarios y de las universitarias y los universitarios. Bueno pues hoy nos corresponde presentar a ustedes un libro que tiene por título Historia de la Noche para eso nos acompaña la maestra Becán Duca, el doctor Arnuda Ferrer, la doctora Eliana Cristiano y yo estamos aquí pues para acompañar y moderar y como veo caras conocidas, de amigos pues creo que esta va a ser una reunión de amigos. Así que les doy la bienvenida y bueno, les doy la palabra a Lidia y que les va a hacer el favor de presentar a nuestra primera comentarista que es la maestra Becán Duca. Va a empezar, yo voy a empezar, ¿seguro? Sí, prefieres tú, ella, ella. Bueno, pues este, bueno, ya nos... No, no, no. Querido doctor, ¿comienzas tú entonces? Sí. Bueno, pues el doctor Arnuda Ferrer es investigador del Instituto de Investigaciones Científicas de la UNAM, él pues tiene una obra muy importante en temas de literatura mexicana, no hispana, esto del arte, y bueno, pues es actualmente miembro de la Comisión Determinadora de nuestro instituto. Y bueno, pues, le sigamos de su currículum, créanme que no es muy necesario, ya lo van a escuchar a ustedes. Él nos va a hacer el favor de comentar nuestro libro en primer momento. Buenas tardes. Efectivamente lo del currículum es una cosa demasiado necia para una presentación tan breve. Bueno, debo comenzar por decir que lo primero, la primera impresión que uno tiene es que se trata de un libro con un tema inmenso y sumamente atractivo. Entonces, me impresioné mucho y comencé a escribir un texto que habré de terminar porque va a ser larguísimo. Entonces, yo no pienso leerlo aquí, por supuesto. Nada más un pedacillo para introducir. El atractivo de este título está en la materia misma del contenido. El solo oír que la noche tiene una historia y que ésta es susceptible de contarse, atrae de inmediato el interés de los lectores. Sin embargo, bien mirado, el cuento de esta historia es infinito, pues la noche representa al menos la mitad de nuestra existencia. Es el lado oscuro de un tiempo que todos los seres vivos ocupan para reparar la energía. Comprende las horas de un obligado descanso para las actividades racionales. El cerebro se aísla y se desentiende del mundo, mientras el cuerpo con sus funciones disminuidas queda expuesto a los peligros externos. De ahí la necesidad de guarecerse, de encontrar un refugio para dormir. Y entonces aparecen los sueños, que conforman uno de los correlatos de la noche, otro mundo fascinante que también tendrá su historia y su lugar en otro cuento. Hay que preguntarse por qué la noche es el espacio temporal que la mayor parte de las criaturas utilizan para el descanso. ¿Acaso la respuesta más cercana se encuentra en la ausencia de luz, que en primera instancia es una fuente de calor y a la vez un estimulante para algunas de las reacciones químicas que sostienen el equilibrio vital? La luz es también la que proporciona la capacidad de ver, a diferencia de la oscuridad que caracteriza a la noche y que al cegarnos impide la movilidad y los desplazamientos. Paradójicamente, la existencia de los animales nocturnos confirma la importancia de la vista. Solo pueden andar por la noche los animales que han desarrollado su agudeza visual al grado de funcionar con un mínimo de estímulos lumínicos o los que sacrificaron la vista en aras del sonido y se han provisto de radares cuyos sensores auditivos complementan con la sensibilidad del tacto y el olfato para navegar en la oscuridad. Y son estos animales nocturnos los que con sus adaptaciones biológicas sugieren los principios de una transgresión del orden natural, la carencia de luz que limita el movimiento ha sido eludida por la evolución. Nos percatamos entonces que la noche no tendría ningún cuento que contar si se redujera por completo a la suspensión de las actividades, el descanso de los cuerpos resguardados a los diarios ensayos de la muerte. Su historia se iría por el canal de los sueños, pero la historia de la noche comienza a poblarse con las actividades marginales que realizan los habitantes de la noche, los transgresores de la naturaleza, los noctámbulos capaces de cometer cualquier tropelía contra la fragilidad de los seres indefensos que han puesto su cuerpo en reposo y tienen sus conciencias sumergidas en el sueño. Y se vuelven más frágiles aún los que descansan en refugios precarios o toman la mala decisión de abandonarlos momentáneamente porque su ceguera nocturna los pone a merced de los depredadores. Al margen de estas consideraciones, una verdadera historia de la noche se hace con los sucesos históricos de épocas o periodos completos de una sociedad concreta. Por eso el libro que presentamos esta tarde se ha limitado a tres países del mundo ibérico, España, Portugal y México, y a los cuatro siglos que van desde el XVI al XX. Contiene los trabajos de 14 escritores académicos divididos en tres secciones, imaginarios y representaciones de la noche y lo nocturno, experiencias prácticas y percepciones de la noche preindustrial y la noche contemporánea, el shock de la electrificación. Más una detallada y compleja introducción de los coordinadores del volumen y un bellísimo prólogo de Vicente Quirarte. Es un volumen sólido desde la perspectiva histórico-científica que, pese a la diversidad de sus temas y a las distintas épocas que remite, tiene un hilo conductor muy claro, la constante necesidad humana de ampliar las actividades más allá de las horas iluminadas. Y los autores han dado continuidad a este libro contando cada uno a su modo los ardiles de las distintas sociedades para extender los días y robarle horas a las noches, yendo incluso en detrimento del descanso cuyos nutrientes son a veces menos provechosos que las juergas. Enfocados en esta narración, es natural pensar que todos los autores tienen en el centro de sus relatos un hecho que marcó para siempre el comportamiento humano, el alumbrado eléctrico. Se puede pensar que la iluminación de las ciudades en los espacios públicos fue un proceso gradual, que las antorchas y las farolas de aceite sustituyeron con diversos materiales e instrumentos hasta llegar a las luminarias de gas y finalmente a las lámparas de electricidad en un proceso de varios siglos. Lo cierto es que ninguno de los artilugios construidos por los ingenieros más hábiles para iluminar las calles consiguió nunca la cantidad de luz que se logró con la electricidad. Los claroscuros y las sombras y con ellos la ambigüedad del panorama siguieron dominando las noches e imposibilitando que las actividades diurnas pudieran compararse con el día. Es así como nos enfrentamos entonces a los diversos enfoques que tienen cada uno de los autores sobre el tema que propusieron. Para describir la vida nocturna en la Ciudad de México, por ejemplo, María Esther Pérez Salas utiliza las imágenes litográficas y los grabados de las revistas literarias en dos puntos del tiempo. Entre 1837 y 1879, el primero es el año en que aparecen las publicaciones y las primeras publicaciones ilustradas con esta técnica y el 79 es el año en que aparece la primera planta generadora de electricidad. Las noches en la Ciudad de México, vistas por los viajeros extranjeros y el contraste de sus miradas con la novela costumbrista de la misma época de Simonónica estuvo a cargo de nuestra amiga Laura que hizo un extraordinario censo tanto de escritores como sobre todo de los viajeros extranjeros que estuvieron en México y nos contaron algo sobre la noche. Bueno, no quiero seguir hablando de cada uno porque me parece que es más importante que lo haga la coordinadora me gustaría señalar solamente algunas cosas como por ejemplo en el caso de Ricardo Miranda del pianista fuimos compañeros en algún momento en el instituto él se concentra en un género musical sumamente atractivo por el título el nocturno para referirnos que inicialmente solo se trató de un término cuya realidad estaba más en el nombre que en el contenido con el ejemplo de La Catedral de Luis Han detalla que el movimiento inicial es en realidad una polonesa que trata de describir el famoso paseo de las cadenas y el segundo movimiento más próximo a lo que sería el nocturno es un andante religioso que reproduce en los bajos el sonido de las campanas mientras se tocan acordes arpegiados que imitan el arpa para cerrar con un tercer movimiento que regresa a la polonesa en realidad el nocturno se demoró mucho en llegar a México y claro que sería necesario que el influjo de Chopin penetrara en los músicos mexicanos lo que no fue sencillo lo importante para la parte externa es el fenómeno de una música que dio estatus a los grupos sociales privilegiados que pudieron tocar o apreciar estas composiciones de enorme dificultad técnica y refinar la sensibilidad para lograr la introspección los ensueños y los sentimientos oníricos que la música sugería bueno y así todos los autores van proponiendo cada uno en su tema una serie de hechos, de sucesos muy documentados que nos permiten entender lo que fue la noche a partir de la llegada de la luz eléctrica antes de la luz eléctrica y sobre todo la manera en que cada sociedad cada época le robó horas a la noche horas al descanso para tratar de agrandar el día y cómo lo consiguieron de qué manera lo lograron es todo lo que yo puedo decir por el momento desde luego voy a hacer una nota bastante más larga pero me aterra que los demás no puedan hablar muchas gracias 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 doctor Herrera vi que su libro tiene muchísimas más anotaciones así que nos las debe no, sí, sí, sí me lo va a publicar acá Miguel Ángel ya me dijo ah bueno, ya va a salir otro libro de ahí no, no, no bueno voy a presentar ahora a Beca a mi querida Beca que le agradezco muchísimo que esté acá ella es egresada de la licenciatura de Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana y desde 2018 conduce el programa de televisión El Foco al lado de Héctor de Maulión por eso es una rockstar de los medios además la verdad es que está en todos lados aparece esta semana presentó otro libro si no me equivoco ¿no? Antier o sea, se divide en todos lados es además la directora de comunicación del Museo Caluz o sea, está en todos lados y le agradezco muchísimo a Beca que esté acá tiene una capacidad de trabajo increíble de lectura asombrosa y bueno gracias por estar aquí Beca muchas gracias Lilian por invitarme gracias también a la doctora Herrera por compartir mesa conmigo a mí me gustaría hablar antes como historiadora o historiadora del arte como lectora porque tengo que decir que la lectura de este libro me sacudió un poco como lectora sobre todo porque he de decirles que yo soy una persona muy nocturna siempre lo he sido y además soy soy una lectora que gusta de leer de historias que suceden en la noche soy una devoradora de literatura de terror de suspenso este crecí leyendo Agatha Christie Bram Stoker este Mary Shelley y cuando leí esto me encantó encontrar desde la introducción del prólogo de Vicente Quirarte estas referencias literarias de lo que ha significado la noche para los seres humanos y también estas referencias al arte las litografías de Casimiro Castro y tengo que decir que para mí fue una sacudida porque a pesar de ser alguien que gusta de vivir de noche y que gusta de leer de cosas que suceden en la noche como historiadora nunca se me había ocurrido preguntarme por la historia de la noche y eso para mí decir Lilian que me pareció de verdad como les digo una sacudida y me gustaría retomar algo que que escribe Lilian en su ensayo que dice no podemos seguir historiando a partir de lo que sucedía solo cuando había luz natural entre el alba y el ocaso porque efectivamente creo que cuando cuando vemos lo que ha significado la noche para nuestras culturas no solo la mexicana pero para todas las culturas es realmente muy significativo porque no podemos explicar muchas cosas de nuestras sociedades de nuestras creencias de nuestras ideas sin entender todo lo que ha sucedido en la noche y creo que el error que cometemos a veces los historiadores cuando solo hablamos de la historia de día es que terminamos haciendo la historia de presidentes de acontecimientos políticos de reyes de papas y la noche creo que lo que demuestra este libro es que nos habla de la historia de la gente de banqueta de la gente de a pie porque todos vivimos la noche todos ya lo hacía el doctor Herrera la mitad de nuestra vida sucede noche y lo que también es muy impresionante es tomar conciencia de que la oscuridad de la noche ha sido una constante hasta el siglo XIX pero muy entrado al siglo XIX la vida sucedía la mitad de la vida sucedía en la penumbra total y sin embargo los historiadores no nos ocupamos de la noche entonces eso creo que para mí fue una revelación total de este libro es que cuando empiezas a hacer la historia de esa otra mitad del día te das cuenta que ahí está mucho de nuestra cultura de nuestras creencias quién no le tenía miedo a la oscuridad de niño dormía con la luz prendida o sea habla de esa parte muy cotidiana de nuestras sociedades y eso también fue maravilloso y además de también toda esta parte de misterio que guarda la noche como estas referencias que hace el doctor Quirarte en su prólogo los hijos de la noche esta famosa frase de Drácula pensando en otro ejemplo clásico de la literatura de terror por supuesto que solo de noche pudo haber tomado vida la criatura del doctor Frankenstein evidentemente eso no es algo que pudo haber sucedido de día no lo podríamos imaginar de esa manera porque en la noche es cuando suceden todas esas historias y los seres humanos nos hemos creado mitos sobre la noche desde el inicio de los tiempos toda cultura tiene un mito sobre cómo se creó la noche cómo se creó la luna cómo se creó el sol sobre el paso de estos astros todos los días y creo que eso también es muy interesante a la hora de revisar lo que ha representado la noche para las sociedades iberoamericanas en este caso como ese lugar donde hay misterio pero también donde viven los marginados de las sociedades donde suceden todas esas cosas desde luego hay referencias aquí a esa noche criminal a la noche roja roja también en el sentido de la noche de los barrios rojos y cómo también se va conquistando la noche a medida que logramos iluminarla otro tema que para mí resultó fascinante es también a través de todas estas referencias por ejemplo a la numerografía a la literatura especialmente darnos cuenta de lo que ha significado la noche como tema como espacio como lugar por un lado de todas estas plumas que se han inspirado en la noche para crear alguna historia pero comencé también al inicio para la historia de las ideas hay que pensar que las ideas se han hecho en tertulias nocturnas sobre mesas de café con copas ahí es donde se han dado las grandes ideas que han transformado la humanidad y vuelvo a lo mismo y sin embargo no nos hemos ocupado de la noche como tema de la historia me puse también por ejemplo a hacer un ejercicio de pronto mientras leía de qué acontecimientos han sucedido en la noche porque efectivamente solo pensamos en acontecimientos de día y pensaba en uno muy importante el muro de Berlín el muro de Berlín se construyó de noche y también se tiró de noche y sin embargo no creemos que la noche pueda ser escenario de grandes acontecimientos históricos para mí realmente fue una lectura riquísima por todas las perspectivas que aquí se conjugan que ya el doctor Herrera nos ha narrado algunas pero sobre todo para darnos cuenta que también tenemos que voltear a ver esa parte que está presente en nuestras producciones culturales pensaba también de pronto como historiadora del arte cuántas obras de arte se han hecho sobre la noche la noche estrellada de Van Gogh los grabados de Julio Ruelas hay de verdad toda una producción cultural en torno a la noche que sin embargo hasta ahora me parece que sí habíamos dejado fuera y celebro mucho que a través de este esfuerzo de Lilian estemos empezando a voltear a ver la noche como también objeto de estudio y como un lugar donde también ha sucedido la historia muchas gracias muchas gracias de acá gracias a mi bueno pues a mí me gustaría compartir también un poco la historia del libro como es que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas acepta editar esta obra como surge a partir de un congreso o simposio o en la reunión académica que ahorita nos va a dar la doctora Lilian Briceño en el que había una preocupación por estudiar el alumbrado eléctrico la electrificación y pues ahí se fueron formando mesas que pues descubrieron un tema que en el cual yo creo que sí hay que reconocer a Lilian que se me permite la familiaridad con el doctor de la doctora Briceño de aquí por favor bueno Lilian como ¿por qué? porque ella bueno se empezó a interesar ¿cómo era esta experiencia en la Ciudad de México a partir del alumbrado público de la electrificación? así nos conocimos también porque ella pues ustedes fue recurrir a la prensa y a las crónicas de un autor que yo estudio desde hace mucho tiempo que se llama Ángel de Campo Micros y a muchos otros cronistas para dar testimonio de cómo había cambiado la vida en la Ciudad de México con el alumbrado y entonces publicó un primer libro que se llama El Candil de la Calle si no recuerdo mal Candil de la Calle estudia de la casa bueno otro que ahorita también le vamos a hacer propaganda al otro desvelos ¿cómo se llama? La Noche de Velado Ah La Noche de Velado y bueno a partir de eso pues fue surgiendo un interés y conexiones como es en el mundo académico con otros grupos que han investigado el tema de la noche ¿sí? es decir por lo que era una investigación de un aspecto digamos tecnológico que podría ser la historia de la tecnología o en todo caso de las mentalidades y las costumbres a finales del siglo XIX fue ampliando la reflexión y las conexiones con otros grupos que es una de las cosas que yo creo que van a encontrar en este libro revisar una bibliografía muy buena muy interesante que nos habla de estudios que llevan ya por lo menos un par de digo tres o cuatro décadas quizás en los años 90 una bibliografía pero prácticamente de obras en inglés y en francés en lo cual el colaborador que ahorita hablará de él también Lilian Daniel Pérez Apico un colega español que estaba haciendo una instancia postdoctoral si no recuerdo mal cuando se unió a este proyecto vieron la oportunidad de que eso pues hacía falta hacerlo en el espacio iberoamericano de modo que pues toda esa bibliografía se ha aprovechado pero para hacer algo que tenía que ver con estudios de la noche en los países de Iberoamérica de ese modo pues han propuesto este primer trabajo del cual yo creo que ahorita ya le doy la palabra para hacer un diálogo a Lilian si quieres tú continuar esta historia por favor ah bueno este me oye me va no necesito el micrófono efectivamente este es un libro que surge a partir de la luz como dijo Arnulfo y como bien menciona Miguel Ángel primero empezamos con la historia de la electricidad de hecho Daniel Pérez Sápico que es un tipazo no solamente un joven es un joven promesa de unos 32 34 años ahorita les comentaba justo hace un instante que su tesis yo trabajé efectivamente la electrificación de la Ciudad de México y él paralelamente trabajó la este Asturias la electrificación de Asturias en su tesis de doctorado y les comentaba que su tesis de doctorado tenía 1200 páginas y cuando yo lo conocí él decía no encuentro quien me lea aunque efectivamente en España es más o menos común que tuvieran ese número de cuartillas él decía no encuentro quien me lea yo decía a mí que por favor no me pida nunca que lea las tesis de 1200 cuartillas entonces nos juntamos en un congreso aquí en México que estaba en minería en el palacio de minería sobre la electrificación que me parece que el Mora y el Instituto de Geografía organizaban y platicando de que los dos hemos hecho esto de la electrificación casualmente estaban grabando en ese momento todo lo que tenía que ver con la película de Spectre esta del 007 afuera y entonces estaban las estaban simulando este desfile que después se ha convertido en algo muy cotidiano de la Ciudad de México que lo abrazó muy bien la Ciudad de México como un acierto pienso yo pero que precisamente era el Día de Muertos la noche todo lo que implica todo lo que implica platicando Daniel y yo dijimos muy bien vamos a hacer algún proyecto juntos y es curioso porque fue como ir para atrás me explico o sea uno parte ya se electrificó ya llegó la modernidad ya llegó el progreso ya estamos aquí ya hay luz ya nosotros nosotros hablamos de que ya se inventó una nueva vida ya la gente puede salir a la calle ya hay diversiones ya hay teatros ya hay restaurantes ya hay diversiones la gente puede trabajar el trabajo nocturno también porque además la electricidad favorece que haya las máquinas los motores y de pronto fue así como que meter freno y decir a ver espérate si ya vimos todo lo que es la electrificación y la modernidad pero ¿y qué pasó antes? y entonces nos damos cuenta de que en muchas ocasiones esas mismas fuentes que ustedes han mencionado la hemerografía muchísima literatura que nos habían servido para documentar el proceso de había oscuridad y ahora hay electricidad lo que decía Arnulfo el doctor Herrera perdón lo que decía Arnulfo hace ratito de finalmente pues imagínense una vela o una lámpara de aceite incluso de gas o sea es una flamita quien quiera que haya estado en un espacio hay un libro maravilloso que habla de cómo hemos perdido la experiencia de la noche todos nosotros en realidad cualquiera de nosotros aquí somos flores de asfalto nacimos ya en ámbitos urbanos no sabemos lo que es vivir la experiencia de la noche no sabemos lo que es estar a lo mejor alguno nos ha tocado estar en un pueblo quizá donde de pronto no hay luna llena está totalmente oscuro y no se ve nada y se va la luz y no se ve nada esa sensación de oscuridad por ejemplo que da miedo que da pavor es lo que nos servía a nosotros de contraste no la gente vivía así aunque tuviera una flama pues a lo mejor yo veo la sombra de Arnulfo pero no lo veo y como escribo yo ahí finalmente cuando hablo de los sentidos están en la noche y de pronto imagínense ustedes que de pronto están en la noche no ven nada absolutamente nada y de pronto sienten así y no saben si esto que sintieron así pues a lo mejor es una rama a lo mejor es una caricia pero a lo mejor es un murciélago que le están reboteando entonces no saben lo que es y entonces se contrasten estas fuentes que nos van diciendo porque además empiezan a aparecer las fuentes de la noche ahí está no nos damos cuenta pero todos nosotros tenemos una vida nocturna y empezamos a encontrar que hay algunos estudios efectivamente como decía Miguel Ángel en Francia en Europa básicamente en Estados Unidos en Inglaterra sobre lo que era la historia de la noche en México no hay o sea yo creo que está mi libro el otro que mencionaba Miguel Ángel de la noche de velada ahora tenemos este que comparte con España y con Portugal pero entonces nos empezamos a meter en esta historia nocturna y esas fuentes les decía nos empiezan a llevar esas fuentes nos empiezan a descubrir un mundo y yo de pronto por ejemplo para los que conocen aquí muy bien todos los que sean del ámbito de la historia está la Hemeroteca Nacional Digital entonces yo me meto ahí en la Hemeroteca Nacional Digital y pongo la palabra día lo acoto a 1800, 1900 Ciudad de México y me aparecen por ejemplo medio millón de registros esto es literal lo que le estoy diciendo pero entonces pongo la palabra noche y me aparecen 250 mil registros yo digo aquí hay algo ¿no? obviamente no he visto los 250 mil registros ¿no? es imposible hacer eso pero había muchísima información de eso y pues nos metemos a construir Daniel y yo empezamos a decir ¿y qué tal si empezamos a invitar a la gente a que trabaje no hay ningún experto todavía en el tema pero pues yo puedo investigar un poquito de este tema tú de este otro tema tú de este otro tema y por eso es tan variada ¿no? por eso unos trabajan este arte otros trabajan viajero otros trabajan las posadas como Miguel Ángel educación como Maru Chaul en fin empiezan a trabajar la mujer en la nocturna como está Lucrecia las nocturnos que acabas de decir de Ricardo Miranda que es la música entonces digo estoy hablando nada más ahorita de mi caso de los mexicanos pero también tenemos una colaboradora portuguesa que Rosa Fina que también habla de cómo es la noche en Lisboa y en fin Bernardo Riego compañero de la Universidad de Cantabria que habla de la imposibilidad de la fotografía nocturna a pesar de que tenemos la tecnología ya de sacar fotografía pero pues no se puede hacer la fotografía nocturna porque pues es básico ¿no? la cámara necesita luz para poder fotografiar y no obstante por ahí hay algunas escenas entonces algunas tomas y entonces empezamos empezamos a armar esto a invitar a la gente efectivamente ya que tenemos los trabajos de coordinación la verdad es que yo ahorita no venía no iba a hablar yo nada más dije que padre yo ya me eché todo el trabajo de este junto con Miguel Ángel ya no nos toca Miguel ni a mí hablar yo ya nada más traigo mi lista de agradecimientos y bueno vamos a pero bueno no entonces empezamos a organizar ¿qué vamos a hacer? pues vamos a ya que tenemos los trabajos vamos a realizar un congreso Laura ahí es fundamental igual que Miguel Ángel porque unimos esfuerzos del Instituto Mora donde es la sede de Miguel Ángel que entra por parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y yo por parte del TEC entonces ya hacemos ahí juntamos esfuerzos hacemos un coloquio iberoamericano que sale bastante bien estábamos además ya muy TEC porque estábamos todo el mundo conectado y entonces entraba de pronto la portuguesa y luego el español y la mitad era en línea y así todos participando adecuándolo a las horas ya que lo tenemos ahí pues ya teníamos el trabajo la sustancia que era este estudio de la noche y pues ahí sí ya me arranco con todos los agradecimientos que tienen que ver con esto para no dejar fuera a nadie porque no quiero dejar fuera a nadie cómo lo hicimos para llevar esto a buen puerto yo creo que esto fue hace unos dos tres años se nos atravesó la pandemia se nos atravesó bueno desde luego tu trabajo de edición que es ahorita voy para agradecer en primer lugar desde luego y siempre a la UNAM porque pues aquí estamos nosotros porque somos egresados finalmente de la UNAM que nos recibió a todos bueno salvo a Beca nos recibió a todos como estudiantes entonces siempre por lo que nos ha dado la UNAM y ahora en particular al Instituto de Investigaciones Bibliográficas por acoger este proyecto de esta manera tan generosa al director a Pablo Mora quien arrojó este proyecto desde el principio y que ayudó a que llegara a buen puerto desde luego y en un lugar muy especial a mi querido Miguel Ángel Castro ¿te puedo decir Miguel Ángel? cómplice y editor del libro que hoy se presenta o sea ser un editor de un libro de 500 páginas requiere un buen de trabajo y se lo agradezco muchísimo a Miguel Ángel porque lo acometió con muchísima paciencia dedicación y la verdad es que sin su apoyo talento y profesionalismo no hubiera salido estaba hablando Miguel Ángel gracias indiscutibles a Laura Suárez de la Torre por tu amistad y cariño y por haber escrito un texto tan lindo sobre los viajeros y la noche también por apoyar desde el Mora este proyecto y por ser siempre la amiga incondicional y solidaria que siempre está sabiendo a mi querida Beca Nunca que ahora somos compañeras en Opinión 51 escribimos que nos conocimos y que ha sido un gustazo este que como dije hace ratito no sé cómo le hace para leer tantas cosas a la vez y estar en todos lados este mañana tienes mañana hay programa ¿verdad? ya está grabado pero mañana sale veanlo todos en ADN 40 este el foco que mañana ¿de qué se trata? casualmente se llama el foco si mañana mañana creo que Xochicalco vamos es que llevamos tantos adelantados creo que andaremos por Xochicalco Xochicalco este gracias por aceptar presentar el texto al doctor Arnulfo Herrera quien aceptó presentar esta nada corta obra gracias a ustedes se la leyó y le agradezco el tiempo y las palabras y esperamos ese texto ¿de dónde se va a publicar Miguel Ángel? no pues ya tenemos la revista ya decidirá el doctor de donde lo pone a consideración muy bien este a Daniel Pérez Apico que no está aquí que efectivamente está haciendo una estancia postdoctoral él viene a México después este termina esta tesis infinita este logra venir a México a trabajar a hacer una estancia postdoctoral a la Benemérico de la Universidad Autónoma de Puebla después se queda un rato en el TEC trabajando y ahí se gana una beca para ir a Leeds en Inglaterra hace otro postdoctorado ahí y ahorita les comentaba que está en Madrid haciendo otro postdoctorado ahí la verdad es que está tratando de buscar donde algún lugar donde ya establecerse pero bueno decía hace en un momento Arnulfo lo dice bien este Daniel es es casi casi la mano que me se lacuna porque es de veras un tipo muy muy brillante que además trabajamos muy bien con muchísimo respeto nos coordinamos perfecto gracias nos coordinamos perfecto para hacer el trabajo salió muchísimo bien muchísimo nos fue muy bien este trabajamos como están diciendo investigadores de España Portugal México y este bueno pues agradezco les agradezco a todos no puedo dejar de mencionar al doctor Vicente Quirarte que bueno pues ya sabemos que es todo un personaje dentro de de la vida cultural intelectual de México él no solo no solo nos acompañó en aquel coloquio presentó sino que fue de manera muy generosa este de manera muy generosa aceptó hacer ese estudio introductorio del texto muy interesante se los recomiendo ampliamente para que lo lean porque bueno y con toda su sabiduría infinita este recoge no solamente textos literarios películas recuerdos no es es muy muy grato leerlo y pues finalmente muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido aquí yo espero que salgan corriendo como diría Laura comprar el libro antes de que se agote porque no vaya a ser que se lo pierdan y este muchísimas gracias de nuevo a los tres por presentar y Miguel Ángel cierra bueno antes de cerrar tenemos unos minutos si les parece yo quisiera permitir compartirles nada más un par de aspectos que creo que están en la introducción y bueno pues es cinco minutos desde luego delicadeza de Lilia no leer tal vez su texto pero quisiera leerlo brevemente porque me parece que si resume lo que pueden encontrar en este libro y a insistir en que bueno en una revisión de la relación que tiene una historia como la que se hace cuando se revisa la noche pues está en crisis varios aspectos de la historia cultural de la historia social y que eso en la introducción se reflexiona creo que con un acierto para darle ubicación a estas como le dice Vicente en la introducción historias generales de la noche por eso el tituló me dejo el micrófono se oye bien el texto de la introducción historias de la noche porque en efecto y como lo dice en las primeras líneas ha titulado las palabras introductorias a este conjunto de lecturas historias de la noche porque a través de distintos acercamientos y perspectivas en este mapa se plantea una exploración general de la noche y añade estas historias fragmentales integran una verdadera historia de la noche semejante a la que Alain Corbon hace con la del silencio su antecedente ilustre bueno es obra del arquitecto del coloquio se refiere al coloquio que tuvo lugar en el instituto Mora Lilian Briceño entonces bueno este interés yo creo que nos atrae y que como ya dije a nuestros presentadores habla de esta estas dimensiones de la noche hay aquí un resumen que les comparto como para pues invitarlos a reflexionar porque yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho pero la idea de este libro es reflexionar un poco más sistemáticamente aquí dicen ellos por ejemplo que hacía falta esta perspectiva histórica para acercarnos a la noche y no digamos dejar de lado todas las otras disciplinas que aportan elementos para reflexionar así que ellos dicen y yo creo que esto es lo que van a encontrar ustedes un breve recorrido por la articulación histórica de los significados atribuidos a la noche al menos en la cultura occidental es la gracia antigua la que codifica la realidad de la noche como muerte sueño así como la asociación noche oscuridad los romanos asentúan su carácter aterrador ligándola a la muerte y a los infiernos y en el mundo cristiano la lucha contra las tinieblas confiere una mayor densidad a este proceso transfiriéndose a un mundo medieval en el que la oscuridad juega un papel simbólico muy importante como metáfora del paganismo y todas sus asociaciones oscurantismo desviación o satanismo el miedo y la angustia de lo nocturno también están presentes en el pensamiento filosófico de la ilustración definida por sus coetáneos como las luces en este sentido la noche se convierte en todo lo negativo el mundo de la ignorancia de los prejuicios asociada finalmente al desorden de la naturaleza al sueño de la razón en la época contemporánea se produce una cierta rehabilitación del concepto noche por parte de la tradición filosófica de Herder Goethe Schopenhauer y la fenomenología de Heidegger no obstante fueron los románticos los responsables de otorgarle un cierto prestigio gracias al desarrollo de la idea de lo sublime es decir el gusto por lo sobrenatural lo que sobrepasa al hombre y revela su insignificancia dentro de la poética de la naturaleza embravecida del mismo modo frente a la noche asimilada a la oscuridad y al terror emerge una nueva concepción que la vincula a la soledad y al silencio y que favorece la introspección creadora y la expresión de las emociones noche mística de los sentimientos internos y de los ensañamientos tradición especialmente reseñable en la mística española cuyas raíces remontan al siglo XVI sobre la evolución en los significados culturales vinculados a la noche y aquí nos dan una de las cosas que yo creo que son y por las cuales yo creo que les decía bibliográficas se interesó la cantidad de fuentes mencionadas porque para continuar con esto que acabo de leer al final pues ya se pasaron los introductores véase ya hasta ahí Bernard Moraux La Nuit L'Homme El Amor Je Sommere un texto publicado de 1900 por este autor francés y otro Galinier y otros Antropología de la Noche Investigaciones Interdisciplinarias como pueden ustedes ver creo que esta rápida reflexión nos invita a darnos cuenta que pues en muchas expresiones culturales literarias de todo tipo está presente pues este lado oscuro de nuestras existencias así que pues muchas gracias por estar aquí yo me sumo a los agradecimientos les diría que bueno algo personal sobre la edición disfruten la portada porque me costó mucho trabajo encontrarme fue toda una historia ¿eh? sí sí porque de hecho hay una errata en la atribución que ahí se quedó pero bueno se los cuento ya que estamos con unos cinco minutos antes de que nos expulsen es que sí resulta que esto como ahora es internet yo revisando imágenes estábamos pensando que nos iba a servir para ilustrar el libro y de pronto me encontré esta imagen que está todos seguramente conocen en una revista que se llama Historia y Relatos de México es una publicación de verdad muy digna pero que a veces bueno como la ve uno en el superama y ahí afuera piensa que son historias y relatos pues como sin mucha autorización académica y no es buena revista porque de verdad colaboran ahí pues profesores de historia investigadores con artículos de difusión y otros pues tiene un cuerpo ahí de investigación el director que hay ahorita se me ha olvidado su nombre pero bueno a ver si ahorita me acuerdo porque entonces en un número de esa revista vi esta imagen y yo dije pues está muy buena me gustaba ya que la vean con detenimiento pues es la de aparentemente un asesinato un hombre que está disparando y bueno acá se ve en la luna llena me gustaba entonces empecé a tratarla de localizar y no había referencias en ningún lado así que decía que se atribuía ustedes han oído pues seguramente del crimen murió el pintor asesinado en Tacubaya Egerton ¿no? seguramente conocen el episodio es un episodio dramático pues este pintor extranjero estaba en nuestro país y bueno hay muchas historias al parecer por motivos amorosos suicidios o simplemente un asalto pues murió ahí por las calles de Tacubaya asesinado entonces este se dice y eso se los quiere decir pues si compran el libro que este es Egerton muerto pues no de ninguna manera esta pintura es anterior es del siglo XVIII sí pero costó trabajo darle porque en la revista la atribuye como era un texto que hace referencia a crímenes en la ciudad de México les dio por hablar del crimen de Egerton en el siglo XVIII o del asesinato pero no es del pero no es del siglo anterior sin embargo bueno ya investigando tuve que entrar en contacto con los compañeros que editan relatos y historias de México y tengo que decirlo porque fueron muy cordiales me dieron sus fuentes que usan ellos para encontrar imágenes y hay un sitio que ofrece imágenes de manera libre y por medio de esto sí han ido a hablar de una licencia común que autoriza la reproducción de imágenes sin derechos entonces tuvimos suerte de que esta sea una imagen que no apaga derechos así que nos autorizaron reproducirlo ¿y no lo roban? sí ¿eh? ¿y no lo roban? no pues bueno pues esa es la historia nada más quería compartírselos para tomar un tiempo y entusiasmarlos y bueno no sé tenemos tiempo si alguien quisiera hacer un comentario por favor bienvenido ¿no tenemos tiempo? sí por favor tenemos cinco minutos si quieren los compartimos aquí está Guillermo Gómez alguien te puede